Ya hemos hablado sobre esto. El temario está centrado en tres partes. El primero es sobre la producción agrícola, en qué consiste, cuáles son sus características y también los factores de la misma. De ahí vamos a hablar sobre dos de ellos, el uso de plaguicidas y luego sobre los fertilizantes. Bien, cuando hablamos de producción agrícola nos vamos a referir a un conjunto de actividades que están orientadas a la explotación de determinadas especies vegetales conocidas como cultivos, que tienen una característica, que a través de una serie de procesos de actividades dirigidas van a generar algún tipo de producto que va a ser destinado o como alimento directo o como insumo principal para elaborar algún otro alimento. Por ejemplo, tenemos el tomate, la papa de consumo directo, el trigo que no lo vamos a poder consumir directamente, se tiene que desarrollar un conjunto de acciones para la elaboración de la harina que sí viene a ser ya un alimento. Igualmente tenemos la caña de azúcar, que si bien es cierto se podría consumir en crudo, pero se produce o se consume principalmente en su derivado que es el azúcar. Igual tenemos la remolacha azucarera y otros más. Esta producción agrícola va a estar enmarcada dentro de un conjunto de procesos que a su vez cada uno va a tener determinadas actividades y que todos ellos, todos estos procesos van a permitirnos obtener un producto y que en algunos casos además, perdón, van a abarcar desde etapas previas a la siembra o plantación hasta la cosecha, incluido un espacio adicional denominado o un momento adicional denominado el de post cosecha, ¿no? Que viene a ser un conjunto de acciones encaminadas a garantizar la calidad del producto obtenido. A lo largo de estos distintos procesos se van a ir incorporando una serie de recursos para poder desarrollar las actividades que las conforman. Estos recursos van a ser de diferente origen, de diferente tipo, en diferentes características y demás. Y van a estar vinculados a lo que se entiende como factores de la producción. Y en este sentido vamos a encontrar que la producción agrícola está determinada principalmente por cuatro factores. El clima, que es un conjunto de elementos naturales que escapan a nuestro control. El suelo, que es otro elemento natural que, si bien es cierto, no podemos controlarlo, sí podemos incidir directamente sobre el mismo para poder generar mejores condiciones en él que nos permita asegurar el éxito de nuestra producción agrícola. Y de ahí ya tenemos los recursos genéticos que viene a ser básicamente lo que entenderíamos como semilla, ¿no? En el amplio concepto del mismo, que es la base genética de la producción. y sus características van a estar vinculadas a a los aspectos deseables que esperamos obtener en nuestra producción agrícola. En algunos casos van, estas características van a estar vinculadas a la cantidad, en otros casos a la forma, en otros casos a aspectos este de color, de textura, de contenido de ciertos elementos, de azúcares, de almidón, de aceites y demás. Y finalmente tenemos los recursos técnicos, que ya vienen a ser la base de las actividades propiamente dichas que va a ejecutar el ser humano para poder gestionar estos otros tres factores, ¿no? Los recursos genéticos, el suelo y el clima. Sin estos recursos técnicos, el hombre no podría gestionar estos otros tres factores y no se podrían implementar para obtener la producción deseada. Dentro de estos recursos técnicos, vamos a encontrar la necesidad de incorporación de algunos elementos, ¿no? Para garantizar el éxito de nuestra producción. Entonces, este éxito va a estar determinado por el uso de una semilla certificada o una semilla de calidad, si se desea, que pueden ser de variedades o híbridos apropiados. Además de eso, como ya se ha identificado, se viene usando un material genético de altas características deseadas, se tiene que considerar también como otro factor de éxito el control de plagas y enfermedades. Dentro de plagas están las malezas. Pero este control no implica una erradicación. Control quiere decir, ¿no? Eh, mantener bajo ciertos estándares de comportamiento, de desarrollo. Y en ese sentido, se orienta el, eh, la gestión, el manejo de plagas y enfermedades y malezas, en controlarlas, no en erradicarlas. Luego tenemos el manejo de la fertilidad del suelo. En el cual se considera una serie de actividades orientadas para, eh, mejorar las características nutricionales, la fertilidad natural del suelo, como se entiende. Pero al mismo tiempo, como ya va a estar dentro de un proceso de explotación agrícola, ese suelo, se le tiene que brindar una dotación de algunas enmiendas o de algunos elementos que puedan suplir ciertos déficits nutricionales, los de ciertos elementos nutricionales para el cultivo y que sean de disposición y absorción rápida. Es ahí donde va a aparecer, ¿no? Lo que se entiende como los fertilizantes. Luego tenemos ya el conjunto de acciones orientadas a la operativización de todos estos otros factores que van desde la siembra, las prácticas culturales idóneas y oportunas. Esto es fundamental. No tendría sentido haber conceptualizado un buen programa de fertilización, un buen programa de control de plagas y enfermedades si a estos no se le acompaña con prácticas culturales apropiadas, idóneas y sobre todo oportunas, ¿no? aporque de ciervos, podas, injertos, etcétera. Y por último tenemos un factor adicional que es el de riego, ¿no? Que sea adecuado y suficiente. Adecuado para poder atender las demandas hídricas del cultivo que permita que éste pueda generar o pueda mostrar el máximo de productividad en el periodo que se está considerando, que no se alargue el proceso productivo o que en todo caso no se acorte, ¿no? Porque la prolongación o el recorte del proceso del ciclo de producción va a implicar siempre una merma en las renta, en la rentabilidad. Entonces habíamos hablado de dos factores de éxito. Uno vinculado al control de plagas y enfermedades y el otro vinculado a la fertilidad del sustrato del recurso suelo. Indistinto al al tipo de agricultura que se pueda emplear, es decir, si es agricultura convencional, ¿no? Este, la que todos conocemos, la que vemos cuando salimos fuera de la ciudad y nos adentramos en las áreas rurales, o si es una agricultura alternativa donde vamos a encontrar todo lo relacionado a los cultivos hidropónicos, a los cultivos tridimensionales, al cultivo ecológico, orgánico, biónico y tantos tantos esquemas de 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 agricultura alternativa, hay un factor, de los dos factores que vamos a comentar el día de hoy de los plaguicidas y de los fertilizantes, ¿no? El más recurrente va a ser el de los plaguicidas y va a generar un conjunto de acciones específicas para poderlos tener en cuenta. El de los fertilizantes también, pero, por ejemplo, si hablamos de la agricultura hidropónica, ¿no? Ya en el proceso de de brindarles el recurso hídrico, el agua también se va a aprovechar para brindar estos nutrientes, ¿no? Entonces, ahí se va a unir dos factores en un solo momento, en un solo proceso. Entonces, cuando hablamos de plaguicidas, inmediatamente todos pensamos en lo que se denomina agroquímicos, pero los agroquímicos no solamente contemplan a los plaguicidas, también van a ser parte de los mismos los fertilizantes. Entonces, los plaguicidas, conjuntamente con los fertilizantes, forman el grupo denominado agroquímicos. Se denomina así porque son elementos químicos sintetizados para cumplir un rol definido, ¿no? En el caso de plaguicidas, el control de plagas y enfermedades, y en el caso de fertilizantes, el aporte de nutrientes de fácil y rápida incorporación en la planta. Esa es la característica de estos agroquímicos, ¿no? que son sintetizados, es que estos van a tener un modo de acción rápido, ¿no? En cuestión de horas, algunos casos como algunos plaguicidas de contacto, ni bien entran en contacto con el patógeno o con el organismo que se pretende controlar, inmediatamente ejercen su actividad letal. En el caso de fertilizantes, toma algo más de tiempo, algunas horas, en generar la estructura iónica del nutriente para que este pueda ser absorbido por la planta. Pero la característica básicamente de estos es esa, ¿no? Que van a tener una acción bastante rápida. Porque recordemos que también existen los plaguicidas orgánicos o bioplaguicidas y los fertilizantes orgánicos o biofertilizantes que también van a tener los mismos efectos, pero en un periodo de tiempo más prolongado y además va a estar sujeto a una serie de otros factores concurrentes apropiados u óptimos. En este caso de los plaguicidas y fertilizantes no necesariamente van a requerir muchos factores óptimos concurrentes para que puedan manifestar su impacto. Entonces, cuando hablamos de plaguicidas, inmediatamente vinculamos la palabra a otra que viene a ser plaga. Plaga básicamente en agricultura viene a ser o a enmarcar a todo el conjunto de organismos vivos, incluido animales, plantas y microorganismos, que van a alterar el normal desarrollo de una planta y a raíz de esta alteración van a generar un efecto negativo en la producción agrícola. Van a reducir esta producción, van a restarle calidad, van a restarle características intrínsecas, por ejemplo, van a alterar la forma, van a reducir el tamaño, van a alterar la concentración de ciertos elementos de interés, en algunos casos ya muy severos, van a generar la muerte de la planta. En términos generales, entonces, cuando hablamos de plaga, estamos hablando de esas características. Pero acá hay que rescatar algunas palabras, ¿no? Aparte de que alteran el normal desarrollo, su consecuencia es un efecto negativo en la producción. es decir, el nivel de afectación debe de alcanzar un momento en el cual la expectativa de producción se reduce. Esto es importante porque de ahí se genera el término de plaga agrícola. Plaga agrícola ya no es un organismo, plaga sí es un organismo, son todos los organismos, ¿no? Plaga es todo organismo. Plaga agrícola ya no es un organismo, estamos hablando ya de una población, es decir, de un conjunto de organismos similares que van a tener el efecto negativo sobre esa producción. Cuando hablamos de población, entonces, nos estamos refiriendo a una cantidad, ¿no? Porque ya cuando hablamos de producción, hablamos de un plural, ya no es un individuo, son varios individuos y esto es fundamental porque el uso de plaguicidas que forma parte del control químico, que a su vez forma parte de lo que se entiende como manejo integrado y cultivo, va a regirse por un mismo parámetro que es mantener a la plaga agrícola, es decir, a esta población de organismos vivos por debajo de ciertos niveles, o de ciertas densidades poblacionales que puedan generar afectación económica al cultivo. Plaga agrícola va a ser una población, pero además de eso, va a ser una población que va a afectar negativamente la producción, pero reduciendo el valor de la cosecha, es decir, se va a considerar plaga agrícola cuando la población de organismos va a generar ya un impacto en la reducción de las utilidades, su población y su efecto de la misma es, alcanza un nivel en la cual ya va a incidir en la reducción de las utilidades finales que se pretende obtener. Antes de eso, no va a ser plaga agrícola y tampoco va a orientarse el control de la misma utilizando los plaguicidas de los cuales estamos hablando ahora para erradicar esta población de organismos. No se busca erradicar, incluso con el uso de estos plaguicidas, lo que se busca es bajar la población a un nivel en el cual ya no vayan a afectar las utilidades o el valor de la cosecha. No es erradicarlo, ahí hay que tener en cuenta eso siempre porque a veces consideramos que debemos de utilizar un determinado plaguicida para que desaparezca toda la plaga, la folía, el gorgojo, el gusano, medidor, los trit, los pulgones, el arreviatado, etcétera. No es así, lo que se busca es reducir esa población hasta niveles donde estemos seguros que no va a tener un impacto económico. Entonces, cuando hablamos de plaga agrícola, básicamente estamos hablando de un criterio netamente económico. Eso es fundamental. Va a ser plaga cuando tiene una afectación a nivel económico. Y este nivel económico es el que se conoce como umbral económico. Es un nivel de daño aceptable en el cual los márgenes de utilidad están dentro de las expectativas. O, en todo caso, podríamos entenderlo como que el umbral de daño económico es un rango de utilidades que se va a alcanzar todavía. Para poder controlar estas plagas, entonces, se han generado un conjunto de insumos que se denominan como plaguicidas. También se le conoce como pesticidas. En términos prácticos, va a ser cualquier sustancia que va a poder prevenir, destruir, controlar cualquier plaga, enfermedad, etcétera, y que puede tener un origen natural o sintetizado. Entonces, plaguicida, en términos amplios, estamos considerándolo como de origen natural o sintetizado. Pero ya a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Cuando el plaguicida es de origen natural, se le conoce como bioplaguicida. Y el término plaguicida netamente ha quedado circunscrito a los pesticidas sintetizados. Esto para generar una diferenciación más práctica. En esta oportunidad, entonces, nos vamos a enmarcar dentro de los plaguicidas entendidos como de origen sintetizado. Y estos tienen una estructura de componentes que están centradas en el ingrediente activo, que dicho sea de paso, es el elemento menos en cantidad menor, digamos, en el producto que se está expendiendo. ¿Ya? Viene a ser básicamente la sustancia que va a tener el efecto tóxico letal sobre el microorganismo que se pretende o el organismo que se pretende controlar. En términos simples vendríamos a entenderlo como el veneno propiamente dicho. Pero este veneno que tiene estas características de toxicidad y letalidad necesita de otro conjunto de elementos para poder ingresar en primer lugar a otro organismo, ¿no? Porque lo contrario no va a poder ingresar, puede quedarse en la superficie donde ha caído, pero no va a poder ingresar a otro organismo, tiene que estar revestido o este en solución con otros elementos que vienen a ser los aditivos, los adherentes, los emulsionantes y los humectantes. Dependiendo de la formulación de los distintos plaguicidas, van a tener todos estos otros componentes, estos cuatro componentes o algunos de ellos. La gran mayoría tienen aditivos, ¿no? Que son ingredientes inertes que van a facilitar el transporte del ingrediente activo o dentro del organismo que se pretende controlar o dentro de la planta que se pretende proteger. Luego tenemos adherentes. Una gran mayoría de de estos plaguicidas tienen estos adherentes, pero en cantidades obviamente que garantizan su permanencia en la superficie donde han caído por un intervalo de tiempo relativamente corto. Por eso es que además nos venden otros productos denominados adherentes que básicamente los conocemos como goma y que tienen ya una función de prolongar ese periodo de adherencia pero todos los plaguicidas tienen estos adherentes y ya dependiendo de la formulación algunos tienen emulsionantes que son elementos que van a darle mayor estabilidad al ingrediente activo básicamente para que este no se separe de la solución final es decir cuando se disuelto en agua y que se precipite o se acumule en un determinado punto nada más y también algunos tienen los denominados humectantes que están orientados principalmente para favorecer la capacidad de poder tener un mejor contacto en la superficie de un sólido y que esta superficie o este periodo de contacto no se pueda ver afectado por la radiación solar la temperatura para que se pueda mantener más tiempo en contacto y en todo caso no se termine desnaturalizando entonces a esta incorporación o a esta mezcla solución de estos elementos de estos componentes se le va a denominar formulación todos los pesticidas o todos plaguicidas van a tener una formulación y en la etiqueta nos van a indicar cuál es el ingrediente activo cuáles son los estabilizantes otros ayudantes y otros elementos adicionales ahora bien estos plaguicidas van a tener una serie de este clasificaciones se pueden clasificar y o una forma muy genérica de clasificarlos es de acuerdo al organismo que se pretende controlar si es insectos insecticidas si es hongos fungicidas si es bacterias bactericida si es ácaros acaricida si es roedores rodenticida y así si es hierbas indeseables será herbicida otra forma de clasificarlos es dependiendo de los grupos químicos incluso de si vamos a vincular el organismo que se pretende controlar con el grupo químico vamos a encontrar algunas familias ya predefinidas por ejemplo en los herbicidas están las triasaminas en los insecticidas están los órganos clorados también están en los herbicidas están los órganos fosforados estos dos son de amplio espectro que quiere decir eso que que su capacidad de toxicidad o de acción letal abarca una gran cantidad de individuos no es muy amplio va desde insectos como los escarabajos algunos epidópteros algunos víteros y hasta incluso animales ya mayores perros gatos vacas y el mismo ser humano algunos de estos ya incluso están prohibidos otros están en proceso ya de retiro y otros todavía se mantienen este presentes en el mercado de de plaguicidas otra forma de clasificarlos es de acuerdo a su nivel de toxicidad acá hay que aclarar algo no todos los plaguicidas son tóxicos todos todos los plaguicidas son tóxicos no existe un solo plaguicida sintetizado que no vaya a ser tóxico todos son tóxicos algunos de ellos son peligrosos que quiere decir esto de peligroso que en cantidades relativamente pequeñas van a tener un efecto mortal otro ya son simplemente tóxicos esto implica que van a tener un efecto dañino sobre la salud pero que no necesariamente va a generar un efecto letal en el corto tiempo pero en el largo tiempo también van a tener esta posibilidad o en todo caso van a generar una serie de dolencias denominadas crónicas por una exposición continua prolongada y este frecuente a un mismo elemento de acuerdo a la toxicidad vamos a encontrar básicamente cuatro niveles los peligrosos donde vamos a perdón los extremadamente tóxicos donde vamos a encontrar los sumamente peligrosos el tipo 1A el tipo 1B es muy peligroso el tipo 2 es moderadamente peligroso el primer tipo el 1A y el 1B como son extremadamente peligrosos se caracterizan por el color rojo distintivo en la etiqueta el tipo 2 que es moderadamente peligroso se caracteriza por la coloración amarilla característica en la etiqueta después tenemos el tipo 3 que es poco peligroso y su característica de color en la etiqueta es el azul y finalmente tenemos el tipo 4 que son productos tóxicos ya ya no se les denomina peligrosos porque no tienen esta capacidad letal como los anteriores no de forma casi inmediata estos estos se caracterizan por una coloración verde en sus etiquetas o en los elementos distintivos puede ser también en la tapa algunos tienen esta coloración característica tanto en la etiqueta como en la tapa entonces como vemos acá un elemento o el patrón o el común denominador para definir este nivel de toxicidad o de peligrosidad es la capacidad de generar afectación letal del producto si tienen más capacidad quiere decir que es más peligroso esto se ha movido eso estaba antes hay algunos tipos de formulaciones los pesticidas también se pueden clasificar por el tipo de formulación ahí vamos a encontrar los concentrados emulsionables las emulsiones en agua suspensiones en cápsula suspensión concentrada etcétera todas estas estos tipos de formulación son eficientes por si acaso siempre en cuando se utilicen apropiadamente y también se manejen de la forma idónea entonces estábamos hablando de esta capacidad de los de los plaguicidas de los pesticidas de tener efecto letal y esto va a estar vinculado a las propiedades de los mismos la primera propiedad que va a marcar a todo plaguicida es la toxicidad porque como les manifestaba anteriormente todos los plaguicidas son tóxicos no existe uno solo que no lo sea y luego si ustedes se recuerdan habíamos hablado de que habían cuatro tipos de pesticidas de acuerdo a su peligrosidad uno a el uno b el dos el tres y el cuatro y habíamos dicho que es más peligroso aquel que tiene la capacidad de generar este o de ser letal en la mayor probabilidad posible y esto está vinculado al espectro generalmente los plaguicidas de amplio espectro son también los más tóxicos es decir van a tener un efecto letal sobre una cantidad muy amplia de especies de organismos como les mencionaba no de lepidópteros escarabajos en algunos casos incluso sobre este organismos que no pertenecen a ese a ese orden o a ese grupo por ejemplo a los moluscos a los mamíferos luego tenemos otra característica que es el poder residual que es la capacidad que tiene el plaguicida para mantenerse activo está generalmente vinculado a la cantidad de coadyuvantes que tiene en la formulación sobre todo a los estabilizantes y también a los humidificantes luego está otra propiedad que es la movilidad en la planta algunos de estos pesticidas son superficiales que quiere decir eso que se van a quedar impregnados en la superficie donde caen donde son aplicados otros son sistémicos implica que van a tener a través de estos coadyuvantes la capacidad o perdón es la capacidad porque no depende de ellos sino van a haber generado mecanismos a través de los cuales la planta los va a incorporar dentro de su sistema y otros tenemos translaminares que simplemente son aquellos que van a traspasar la lámina foliar donde han caído y van a permanecer ahí para generar el proceso de protección y letalidad y otra propiedad es el modo de acción es decir como el plaguicida ya genera su acción letal en la plaga como ingresa a esta plaga si es a través del contacto digestión o a través de otros procesos vinculado vinculado a estos vamos a encontrar algunos conceptos a tener en cuenta uno es la ingesta diaria admisible o también conocida como ida que viene a ser básicamente la cantidad de sustancia que puede ser ingerida por un organismo por un individuo durante toda su vida sin que le genere daños a la salud estos 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 criterios que vamos a ver a continuación básicamente son a nivel de experimentación y también son obtenidos a nivel de observación individualizada es decir se ha trabajado o se ha observado el efecto únicamente del pesticida que es de interés la fábrica o la empresa ha formulado un determinado pesticida y a lo largo de una cantidad de años que van de 3 a 5 7 años hay veces ha desarrollado pruebas de campo para ver cómo se comporta este pesticida con la planta con el organismo que se pretende controlar con su entorno y también con el ser humano pero los efectos del mismo se han medido únicamente en su aplicación individual es decir no se ha tomado en cuenta un hecho real que los productores los utilizan mezclados con otros elementos y además de eso que ellos están expuestos por periodos mucho más largos no están expuestos por periodos de 3 5 años sino por periodos de 10 años 15 años en algunos casos muchos años más otro criterio importante es el conocido como dosis letal media DLM o DL50 este criterio viene a ser la cantidad o la dosis individual de la sustancia es decir del plaguicida no es del ingrediente activo es del plaguicida que va a generar letalidad sobre el 50% de la población ¿ya? sobre el 50% entonces ahí vamos a encontrar pues que en algunos casos la dosis letal media es este 20 mililitros quiere decir que 20 mililitros disuelto en una cantidad de X que puede ser 15 o 20 litros ¿no? va a generar letalidad al menos sobre el 50% de la población y esto es importante porque en nuestras evaluaciones que es el proceso por el cual se determina la necesidad y la dosificación de aplicación de estos pesticidas vamos a determinar cuál es la población de la plaga de interés ¿no? entonces digamos que la población de una plaga la determinamos en 500 o en perdón en 4 individuos o en 5 individuos o 6 individuos por planta ¿no? y sabemos que mejor vamos a ponerlo así 6 individuos por metro cuadrado y sabemos que por metro cuadrado debería ser máximo 1 entonces si la dosis letal media nos indica 10 mililitros quiere decir que con 10 mililitros vamos a garantizar la muerte al menos de 3 de esos 6 individuos que hemos identificado pero nosotros necesitamos mantener esa población por debajo de 1 o hasta el tope de 1 entonces tendremos que determinar en función a eso la frecuencia de aplicaciones no es la cantidad es decir no es que ah ya me dice que con 10 mililitros mato al 50% entonces con 20 mato al 100% entonces tal vez la solución sea la frecuencia aplico ahora y en 5 o 7 días más aplico nuevamente para terminar de eliminar al 50% restante o reducir ese otro 50% hasta el rango deseado puede ser también lo inverso que por metro cuadrado identifiquemos nosotros este dos individuos y la dosis letal media nos indica nuevamente 10 mililitros entonces no tendría sentido que nosotros apliquemos 20 mililitros porque con 10 mililitros vamos a poder controlar al 50% vamos a matar a uno y el otro va a quedar y ya no se constituye en plaga agrícola recordemos que la plaga agrícola está determinada por la población es la cantidad de individuos otro criterio es la toxicidad hay plaguicidas que son de toxicidad aguda y otros de toxicidad crónica los de toxicidad aguda son aquellos que tienen efecto letal rápido ahí vamos a encontrar los tipos 1A 1B 2 y el tipo 3 y toxicidad crónica son aquellos que van a tener un efecto en el largo plazo estamos hablando de varios años y vamos a encontrar el tipo 4 básicamente después tenemos otro criterio fundamental de los plaguicidas que es la forma de intoxicación acá vamos a encontrar cuatro perdón tres formas de intoxicación una que es la oral que viene a ser por ingesta del producto generalmente está vinculado a la toxicidad aguda y por lo general se se presenta por accidente o desconocimiento de la persona o del operador luego tenemos la intoxicación dermal que se genera cuando el producto entra en contacto con la piel y la causa más recurrente es por la falta de previsión y finalmente tenemos la intoxicación por inhalación que se generan por las exposiciones permanentes o continuas del trabajador en los procesos de fumigación esto esto ya es más por recurrencia de la actividad porque fumigas cada tres semanas o fumigas todos los años porque tu actividad productiva demanda lo mismo pero también tiene un gran peso el no tomar las medidas preventivas del caso estamos hablando de no utilizar implementos de protección respiratoria otros criterios son el límite máximo de residuos que viene a ser la concentración del plaguicida que se entiende como aceptable dentro de un proceso de producción o de orientación para el consumo o para la transformación siempre se recomienda tener en cuenta esto el límite máximo de residuos y vinculado a este límite máximo de residuos tenemos el periodo de carencia que viene a ser el periodo de tiempo o el plazo que debe transcurrir desde la última aplicación hasta el desarrollo de la cosecha se entiende que estos dos elementos estos dos criterios están vinculados son como codependientes que en el periodo de carencia recomendado en este ejemplo tenemos de dos días el límite máximo de residuos tendría que ser de 30 partes de punto 30 partes por millón siempre en cuando hayamos empleado nosotros la dosis recomendada si hemos empleado una dosis mayor obviamente ya no vamos a obtener este límite máximo de residuos y esto es importante sobre todo para producciones orientadas a la transformación a algún mercado de exportación o algún mercado formal donde hace un control de calidad sanitaria etcétera entonces hay que tener bastante cuidado si incrementamos la dosis tendría que ser bajo la recomendación de un profesional de un ingeniero agrónomo que además también nos indique claramente cuál va a ser el periodo de carencia si la dosis acá recomendada es de .15 litros por hectárea y nos ha recomendado .25 litros por hectárea por decir el periodo de carencia tendrá que ser superior para igualmente alcanzar este límite máximo de residuos de lo contrario no vamos a alcanzar ese límite máximo de residuos y podemos tener observaciones sobre la inocuidad de nuestra producción quienes son los principales grupos expuestos a estos plaguicidas están todos los productores o campesinos el personal que desarrolla las actividades y también los trabajadores de invernaderos estos últimos los trabajadores de invernaderos siempre tienen que trabajar o utilizar estos o aplicar estos pesticidas con una indumentaria de protección apropiada porque dentro del invernadero se generan condiciones particulares de humedad de temperatura que de una u otra forma van a alterar el comportamiento del producto lo pueden volver más volátil entonces pueden haber más persistencia por mayores tiempos de los vapores que se van a generar en la aplicación estos pueden ser pueden desnaturalizarse mucho más rápido como es un ambiente cerrado todos los olores todas las emanaciones van a estar concentradas entonces tiene que tener todo un conjunto de indumentaria apropiado otro grupo de personal expuesto son los calcechadores sobre todo si no se ha cumplido apropiadamente con las indicaciones del periodo de carencia y el límite máximo de residuos y por último tenemos el grupo expuesto de amas de casa y los consumidores si no se ha utilizado no se ha aplicado apropiadamente los pesticidas muchos residuos de estos pueden estar en el producto que se va a utilizar para la preparación de alimentos o para el consumo directo estamos hablando de algunas verduras de algunas cruz bien muchas gracias por ver nuestro curso a continuación vamos a brindarte detalles para obtener tu certificado ya sea digital o físico acompañado también de los materiales del curso que acabas de ver bien para ello es importante que te puedas comunicar vía whatsapp ok vía whatsapp al 951 428 884 o también al 930 627 791 vía whatsapp y nuestros asesores estarán brindando toda la información correspondiente y los pasos a seguir para obtener tu certificado aquí en perú y también recuerda estamos certificando aquí en latinoamérica también si estás fuera de perú como méxico ecuador colombia panamá república dominicana y otros países también puedes certificarte escribiéndonos delante los números que estamos apreciando en pantalla con el prefijo más 51 ya bien por otro lado también mencionarte que tenemos los medios de pagos disponibles para perú los que estamos apreciando en pantalla los principales bancos y aplicativos también y para los pagos internacionales contamos con western union y paypal para la adquisición de tu curso los materiales y tu certificado bien sobre el certificado tienes dos opciones puedes obtener la certificación en la modalidad digital o también el certificado en la modalidad en físico recordando que el certificado digital te va a llegar a tu correo con todos los materiales en alta resolución y con el código QR también para que puedas validar en nuestro sistema tu certificado el certificado físico se envía por encomienda por encomienda hasta tu ciudad previamente también los beneficios antes mencionados del certificado digital también te van a llegar acompañado del documento original el cual se te va a enviar por encomienda ya trabajando más de cuatro años estamos certificando miles de profesionales aquí en Perú y también en Latinoamérica ya en los diferentes cursos que estamos ofreciendo sobre el certificado físico acotarte también que estamos haciendo los envíos a nivel nacional a todos los departamentos válido para Perú y para todas las ciudades a través de Cruz del Sur a través de Olva Curier los envíos se vienen realizando de manera diaria sobre el certificado físico ok bien muchas gracias esta es la información respecto a la certificación ya ahí están los números una vez más para que puedas comunicarte vía WhatsApp para poder adquirir tu curso completo los materiales también descargables y por supuesto tu certificado digital o físico antes de ello invitarte a nuestra página web directamente puedes ingresar en tu barra de navegación www.encap.edu.pe todo en minúcula todo corrido sin espacio para que puedas ingresar de manera correcta a nuestra página web y ver nuestro catálogo de cursos en las diferentes áreas ahí tenés también los convenios de igual manera nuestros números oficiales permitidos y tenemos los cursos diplomas y diplomas de especialización en las diferentes áreas en las diferentes categorías ambiental arquitectura construcción contabilidad comercio exterior derecho gestión pública idiomas ingeniería minería obras pedagogía recursos humanos salud seguridad y también la parte eléctrica ahí vas a poder encontrar todos los cursos los temarios simplemente tienes que darle clic al curso de tu interés recuerda que tenemos un catálogo amplio de cursos con los diferentes docentes que contamos en nuestra institución bien para encontrar también tu curso mucho más rápido en la parte superior tienes un buscador puedes ingresar la palabra o frase del curso de tu interés y el sistema te estará dando los resultados los resultados de los diferentes cursos para que puedas seguir con la capacitación puedas certificarte y puedas tener mejores oportunidades laborales también bien entonces gracias ahí está toda la información respecto a la certificación proyectamos una vez más en pantalla nuestros números oficiales de nuestra institución en CAP 951-428-884 o el 930-627-791 estamos certificando aquí en Perú y también en Latinoamérica para los otros países cercanos a Perú que nos hagan